Hay altas, hay bajas Hay altas, hay bajas, lo que sube baja, el que no corre vuela Hay maestros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela La vida se trunca si no piensas nunca en dejar y la pobreza Pues seguí adelante como un buen pirata Busqué la riqueza De guache fui pinche y crucé al otro lado y me metí al ambiente Con mi buena suerte en un dos por tres hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara misión influyente Y hoy soy respetado y no es por presumir Ayudo a mi gente Y el whisky y el coñac me gustan en mi mesa, no me pesa el codo También el mezcal, me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda, el norteño y guitarra ya saben mis modos Yo soy el agua que hombre humilde y sincero vino como el oro Allá por mi rancho los mejores cuacos me gusta montar También la calle en un corbel deportivo Allá en la ciudad Y hablando de monta, miré el cerumillas, me gusta estrenar Salí enamorado pues traigo a la escuela La vida y la muerte una linda otra triste que es la ley del mundo Por eso aprovecho y en cada momento y en cada segundo Si un día de morir moriría feliz Les le di gusto al gusto Pero si me matan quisiera venganza Sería lo justo Y el whisky y el coñac me gustan en mi mesa, no me pesa el codo También el mezcal, me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda, el norteño y guitarra ya saben mis modos Yo soy el agua que hombre humilde y sincero Vino como el oro